La mayoría de instituciones o centros educativos que trabajan con niños analizan la tradicional fiesta de Navidad y despedida a vacaciones en el mes de diciembre. La guardería educativa Adonai, ubicada en el centro de Grecia, no es la excepción. Esta guardería actualmente atiende un total de 18 niños en edades que van desde 1 y hasta los 7 años. Más aún, un punto a tomar en cuenta es que 13 de estos menores asisten al lugar financiados por el Instituto Mixto de Ayuda Social, lo cual complica seriamente su capacidad para organizar algún evento navideño, dado el tema económico. Ellos son de personas que trabajan pero que no pueden cubrir con los gastos de un niño para que los cuiden una guardería, entonces el IMAX les da esa opción, ellos les pagan la mensualidad, pero la guardería tiene otras cosas como es la matrícula y los materiales del año porque, o sea, tenemos que, exactamente, y no pueden, ellos no pueden cubrir esos gastos, entonces ellos nos piden, o sea, nos piden la ayuda pero a nosotros se nos hace imposible porque la guardería tiene muchos gastos. Nosotros lo que hacemos es que se pide una cuota para esa fiesta, porque nosotros durante el año no les pedimos ninguna contribución ni nada para eso, pero ellos, o sea, no pueden, o sea, hay muchos que no pueden dar tampoco esa cuota, entonces por eso ellos mismos se han dado a la tarea de solicitar ayuda para cubrir esos gastos de la fiesta. Los padres de familia que requieren los servicios de este lugar argumentan que Adonai se ha convertido en un segundo hogar no solo para sus hijos, sino también para los padres de familia que deben trabajar para la manutención de sus hogares. Entre los papás identificados con la guardería existe también un profundo agradecimiento a los comercios que ya han colaborado con la fiesta que tendrán el próximo martes. La panadería La Electa nos donó un quequito, después una panadería por el barrio latino Don Jeffrey también nos donó como cupcakes, carnicería Santa Rosa en Santo Domingo de Heredia nos donó cinco kilos de fajitas de pollo. Es importante la ayuda porque les voy a decir, aquí hay padres de familia, vemos, que son ayudados por el IMAS, madres solteras, que nos quedan muy difíciles para dar contribuciones cada cierto tiempo. Y esta guardería se caracteriza por ser una guardería muy familiar, es muy bonita. Yo aquí tengo un hijo de cuatro años y el otro de un añito. Entonces, la verdad que estoy muy satisfecha del cuido, es una guardería muy familiar, parece que están en la casa más bien. Aún esta institución necesita de más solidaridad no solo para sufragar los costos de la fiesta de Navidad para estos niños, sino para hacerle frente a muchas necesidades que deben enfrentar durante todo el año. Si usted desea hacer alguna colaboración con la guardería Donay, se puede comunicar a los teléfonos que aparecen en pantalla.